Se han acercado información desde allá, tanto del programa de actividades como el transporte que va a haber. Hay un servicio habitual que va a Cholila durante todo el año que es Marisol, con una frecuencia de 4 días. Bueno, para esta fiesta puntual va a anexar durante el viernes y sábado servicios adicionales. Viernes y sábado van a haber 3 salidas, 8 de la mañana, 13 horas y 18 horas. O sea que la gente por ahí que trabaja hasta el mediodía va a tener posibilidades de salir. El que está de licencia o con amplio horario para viajar puede salir temprano. Y el último ahora a las 6 de la tarde. Esto va a ser viernes y sábado, perdón. Y el regreso adicionan salidas para el día lunes. Porque está la actividad del telebingo chubutense para el domingo a la noche y bueno, como cierre del telebingo. El lunes hay dos salidas, una a la mañana, 7 y media de la mañana y una al mediodía. Todo esto sale desde la terminal y llega a la terminal. Es un transporte habilitado, está habilitado por transporte de la provincia, está en reglamento. El costo del pasaje es de 250 pesos y no, el tramo. El habitual es de 150, para la fiesta son 250 pesos y se adquieren en el mismo momento que sale el transporte. No tienen boletería en la terminal.